Bienvenidos sean todos a este breve resumen de la segunda etapa en la vuelta a la comunidad valenciana 2022. Parte como líder el belga Renko Evenepoel, quien el día de ayer sacó a relucir su clase atacando antes de coronar el último puerto. Allí se deshizo de sus rivales e hizo gala de su poderido parándose en pedales para pasar primero la cima, luego de allí en adelante afrontar el corto descenso que lo llevó a la línea de meta. Este triunfo le significó adueñarse de la camiseta amarilla sumando segundos de bonificación que ya le dan una importante ventaja sobre Vlasov y Rodríguez, sus inmediatos escoltas en la clasificación general. Hoy no toman la partida los movistar Einar Rubio y Yuri Holman, debido a que dieron positivo en las pruebas PCR y fueron apartados de la concentración. Tampoco siguen en carrera Stephen Williams del Bahrain y Christopher Jules Jensen del Bike Exchange. A ellos dos se suman las bajas el día de ayer de Héctor Carretero y Gavin Menion, víctimas de una caída. Hoy el recorrido está pactado para desarrollarse en 171 kilómetros, con cuatro dificultades montañosas distribuidas a lo largo del trazado. La última de ellas a 13 de meta, y tras tres kilómetros de descenso afrontar el último tramo en terreno llano para llegar a la ciudad de Torrent y allí disputar el sprint. Pocos kilómetros fueron necesarios para que se conformara la escapada del día, seis fueron los valientes que se montaron en la aventura. Al igual que el día de ayer, Ben King hizo parte de la fuga y estuvo atento para sumar puntos en los pasos de montaña, lo que lo consolida como líder de esta clasificación. Con él también estaban el campeón norteamericano Joey Roscoff, el neerlandés Matic Paschken del Bingol y los españoles Mikel Asparren, Sergio Martin e Ivan Cobo. La fuga se mantuvo compacta hasta el kilómetro 90, momento en que Cobo se queda sin gas y tiene que bajarse del tren. Más adelante su compatriota Sergio Martin sufre los rigoles del alto ritmo por puesto y también tiene que dejar la aventura. Ahora con cuatro hombres y una diferencia menor a los dos minutos, el lote principal ha incrementado la velocidad y deciden dar caza a los escapados. La captura de la fuga se da a 17 kilómetros de meta e inicia el último ascenso del día. Un corto tramo de 4 kilómetros al 3%, en el que algunos corredores han querido moverse. Hay un ataque de Dylan ante uns antes de coronar la cima del puerto. El hombre del Bahrein hace un intento de irse en solitario para ganar la etapa desde lejos. El grueso del pelotón mantiene el control del belga y lo tiene todo el tiempo en la mira para evitar que tome mucha distancia. Caída de dos corredores durante el descenso en una de las curvas. Uno de ellos, David Decker del jumbo, no puede tomar el control de la bicicleta y sigue de largo hacia los árboles. Por fortuna luego de unos minutos el corredor se reincorpora y sale por sus propios medios. El intento lejano de Dylan uns ha sido conjurado por el lote antes de entrar al límite de los 8 kilómetros. Empieza a notarse el nerviosismo en el grupo, y los equipos se van armando para dejar bien posicionados a sus hombres y definir en el sprint final. Una nueva caída se da en medio del pelotón y el afectado es Ryan Gibbons del team emirates. Entramos a la zona caliente de la carrera. Al ingresar a la zona urbana de torrent, la velocidad del grupo va de un aumento. Una serie de curvas y contracurvas son obstáculo para el pelotón. La carretera se hace más angosta y un pequeño desnivel se suma a las dificultades. Quickstep ha manejado los últimos kilómetros poniendo a todos sus hombres en la parte delantera. Al llegar al último kilómetro son los ciclistas del intermarché que toman el relevo y tratan de posicionar a Alexander Kristoff. Matej Mohoris y Elia Viviani también tratan de pelear la posición, pero aprovechando su potencia en el falso llano, es Fabio Jakobsen quien parte unos metros antes y deja sin opciones al resto para quedarse con la etapa. Sebastian Molano hace una increíble remontada por la parte interna, pero no le alcanza para llegarle al neerlandés y se queda en segundo lugar. La clasificación general sigue manteniendo al belga Renko Evenepul como líder, escoltado por el ruso Alexander Vlasov a 19 segundos y el español Carlos Rodríguez a 37. Le siguen a 42 segundos los también españoles Enric Mas, Luis León Sánchez y Alejandro Valverde. Con el mismo tiempo en la séptima y octava posición están Jakob Fuglsson y Antoine Tolhek. Y cierran el top 10 Matej Mohoris y Juan Ayuso a 48 segundos y 1 a 14 respectivamente. Este viernes se disputará la etapa reina entre Alicante y el alto de las antenas del Mike Motivy. Una jornada con 5 puertos de montaña y un sprint especial muy cerca de la línea de meta. Las dificultades montañosas que suman 3580 metros de desnivel positivo aparecen luego de la segunda mitad del trazado. Siendo relevante el paso por Belly Falling con 11 kilómetros al 4,4% y la trepada final de 10 kilómetros al 7,5, que además tiene la dificultad adicional de un difícil tramo de este rato poco antes de coronar la cumbre. A todos ustedes gracias por llegar hasta esta parte del video. Los invitamos a que dejen sus comentarios, darle me gusta y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Para todos una feliz tarde de jueves.